¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Más que viene por un nuevo... Y albita Y albita Aquí al... a la ablación Ah no, eso es otra cosa Al aparato Bueno, os voy a contar un poco lo que he hecho He subido dos niveles, más o menos Y os voy a enseñar un poco las magias que he conseguido Que están un poco orgasmeantes Bueno, con Hans he conseguido Ragnarok Y Gran Seismo Os voy a enseñar lo que es el Gran Seismo Os podéis imaginar Con... Sí, bueno, el nombre lo dice un poco Lo dice un poco Con Gareth, Ola de calor y Bola de fuego Y con este... fogonazo Fogonazo y dormir, perdón Que dormir no lo he probado todavía, voy a probarlo Es una Ola de calor No, como en esa nación Hace falta valor Hace falta valor Hace falta valor Ven a la escuela Eso, escuela de calor Escuela de calor Escuela de calor? Sí, coño Temazo de los ochentas No me suena Madre mía Este niño Millennial Que no tiene cultura Aquí la del 91 Claro Aquí la vieja, vieja Vale Madre mía, estoy con el monitor nuevo Y veo todo gigante Y veo todo super mega ultra pixelado Hombre Es que cariño están pixelados los monigotes Hostia, pero tú imagínate Y si ya de por sí El juego es de Game Boy Advance 1 Imagínate verlo aquí La cachopantalla esta que me he comprado Pues también es verdad Me pone cachondísimo en ataque este Ragnarok Fíjate, le pone cachondísimo O está el emulador que se ralentiza Jejeje Ayoma 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 No Ah, por cierto Esta vez estoy jugándolo con Un Mando Si, jugad Es que yo voy al límite Para dejar de aporrear Es importante Básicamente �' Básicamente Ah, ya he descubierto otra cosa Si le haría el l2 Va toda hostia Mira ¿No lo sabías eso? No O sea, lo sabía en la Playstation 1 En el emulador de la Playstation 1 Vale Comprendo Mira, soy una mente pensante, me he puesto los cascos chiquititos para oírte a ti y los grandes para la música. Ahora escucha las dos cosas, on-gia. On-gia, bichis. Ah, eh, otra cosa que os iba a contar. Eh, arreglé este pequeño desbarajuste. Partida guardada. Sí. Vale. Mejor. Creo que no se ve. No, no se ve. Lo que le tenéis que dar es a options para que le falle. Bueno, esto ya lo he anunciado en la encuesta que hice sobre rojo fuego. Bueno, le dais a options. Emulator. O emulator. Safe type. Y si lo tenéis en 64K y no os guarda, lo ponéis en 128K. O sea, Flash 64K. Si no os guarda, en Flash 128K. Y al revés. Si lo tenéis en Flash 128K y no os guarda, lo guardáis. O sea, lo ponéis en Flash 64K. Y ya está. O sea, yo lo tenía en 128K y no me guardaba. Y hay gente a la que le ha pasado lo contrario. O sea, lo tenía en 64K y lo han tenido que cambiar a 128K. Y bueno, nada, nos venimos al templo de Mercurio. ¿Qué nos decía aquí? Faro, faro de Mercurio. Faro, perdón. Es que estoy ya con los templos, claro, de leña o Zelda. No sé, son faros. Aquel que honra el corazón. Ah, ah. Ay, ay. Ay, ay. El corazón de la diosa estará en el centro de todo. Un cisne en el centro de un lago tranquilo. Muy bonito. Ha quedado muy pereza verte. Yo soy un cisne. Verás que yo soy un cisne. ¿Qué? Era un patito feo. Te tienes que convertir en cisne. Madre mía, me ha llamado puto feo a la cara. Que no, coño. Lo he hecho por los lolos. Habéis sido testigos de que me hace bullying. Oh, qué coño, ay, qué coño. Te voy a llevar a juicio. Mira, que estoy escuchando músico hasta que estoy aquí. Oh, yeah. Oh, yeah. Madre mía. Estoy escuchando a mi checo. El niño de la mochila. El camino está bloqueado de nuevo. ¿Qué puedo hacer? Mira cómo va de la pregunta. De niño nada, que tiene tu edad. Yo creo que era más viejo. Qué viejo este. De hecho tiene 22. Eres tú más mayor. Y más bueno rojo. O sea... Bueno, bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ponernos serios. ¿Quién es el vasco? Pues eso. A ver. Los vascos somos seres perfectos. Venga, coño. Me habéis salvado de nuevo. Prosigue con la historia. Que se ha puesto tenso aquí en 0, ¿Tenéis que hacer algo en el faro también? Es por los memes, hostia. Lo suponía. Suponías que era por los memes. Estoy segura de que habrá más lugares por los que no podré avanzar sin ayuda. Solo está permitido el acceso a los miembros del clan Mercurio. Aún así siento algo especial en vosotros. Me parece que puedo confiar en vosotros. Abrazo fuerte, Teletubi. Uh, me he huido a tu equipo. Toma, salto, cerda. O sea, gracias. ¿No me les podría apañar sin vosotros, perdona? Que eres inútil. Mmm, esto es lo que tú me decías. Sí. Y hacia yo aquí, ¿qué pasa? ¿No me aparecen monstruos o qué? Toma, cerda, toma. Te vas a cansar, qué distinto. Ahora estoy con la de Finlandia. Yo empecé a escucharlo en el 15, así que... Ya no sé cuál fue. ¿Qué te las pasaría? Hoy es sí, suculento. La de Chipre si la viste, ¿no? Que fue de las últimas. La de 11. No estaba mal. A mí sabe moló un montón. Pero yo me quedo con la que ganó. O sea, de Eurovision me quedo con la que ganó. Mentira, te quedabas con Hungría, no mientes. Bueno, con Hungría, pero... Cuando dije que Hungría no se iba a comer un cagado, dije pues con la de... Pues con esta, con la gordita. Yo si hubiera ganado Chipre también me hubiese quedado satisfecha. Austria no, por dios, Austria no. Ni Austria ni aquí... Oh yeah, soy sueco, me tenéis que comer el pene. Solamente por ser sueco y ya está. Qué bueno estoy, madre mía. Tiene muy buena voz. ¿Quién? A ver, la de Israel fuera de la canción y todo el rollo, tiene buena voz a chica. Sí. Tiene voz a ronde hecho. Y... Eso se notaba cuando cían los altos y tal. Sí. Pero la de Finlandia y la de Chipre también tenía muy buena voz. ¿Cómo se consiguió eso? Una cosa. Hay un cofre. Un chorro seminal de estos. Sí. ¿Eso se puede congelar o se puede hacer algo? Digamos que tienes que cambiar las tuberías de forma de que ahí no salga agua. Para poder pasar. Yo no puedo. Igual no hay un mecanismo oculto, digo yo. Yo qué sé. Ah, espérate. Vale. Tú toquetea por ahí. Ay, no puedo sensar nada. Creo. Ah, bueno. Sí, esa. Vale, sí. Es la que ha empujado antes. Vale, vale, vale. Ya sabes, llevo flipando un poco. El tubo... ¿Cómo he dicho? El chorro seminal ese. Es un pene. Es un símbolo fálico, opresor. Madre mía, qué pro, ¿no? Muy pro todo. Si es que... ¿Ves? Soy tan pro que eso me ha parecido un enemigo. Ya te llego. No te estás saliendo para pelear. No. Estoy... Anonadado. No. Muy nadado. Menos mal que no se me ve. ¿Por? Porque estoy aquí en plan yuhu. ¿Cómo que en plan yuhu? O bailando aquí. A ver, eso lo quiero ver yo. Sí, está bailando. Sí, doy fe de que está bailando. Esos horquitos... Bueno, demonios o lo que sea. Me hace mucha gracia porque... Mía es la curandera, pero es la última que ataca. O sea, en plan, ¿no debería de ser la primera? Mmm... Va por los puntos de... Ya, de... Sí, me imagino, pero... Ya, bueno, ya sabéis cómo son los... Los JPC. ¡Congelación! Madre mía, acabo de invocar a Shiba. Dudo que todos fallen, pero bueno... Ya está. ¡Demonios! 102 puntos de experiencia. Madre mía, madre mía, que bueno soy. Va, que lo peta. Vale. Ya sé lo que tengo que hacer. Bien, Iván. Va. combatando cabos. No, ya sabes que primero me gusta explorar todo, y luego ya, pues, hago mis planes de dominación mundial. Como hacemos todos, vaya. Es que es lo suyo, vaya. No, ya sé lo suyo. 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 Eh... ¿Fuego? ¿Pran fuego? ¿Un fuego destrucción? El mundo puede ser una ruina. ¡El mundo puede ser una ruina! ¡Nada lo podemos permitir! Luz, fuego, destrucción. Espera esa caníbal, mira que ha recuperado 25 puntos de herida, te voy a reventar, hijo puta. Toma, recupérate de esa cerda. Por cierto, ¿cuántos tiene mía? De nivel. Aquí, ojo, ve con nivel 14, con nivel alto, de repente mía, 10. Oye, mira, cuatro niveles que llevas de diferencia. Mejor pa' ti. Sí, 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 no me quejo, vaya. Bueno, luego te tengo que pasar un vídeo, que es los peores doblajes de España, en videojuegos. Hay uno que no sé si lo has escuchado, que es en plan de... Bueno, el tío es un rayo, bueno, lo que sea, un alto cargo. Y le nombra, pero con voz de niñato, eh, y el tío no tiene... O sea, dices, no es que, además, no es que no te pegues a voz, es que encima lo haces de culo, hijo mío. Qué padre que estás leyendo. Está... Pues, bueno, el tío está hablando y de repente salta la otra. No sé si lo has visto. ¿Me estás nombrando mi reina? Así... ¿Doblaje? No, no lo he visto. Pues, pues un doblaje de puta mierda, o sea... De aquí de España, eh. Uh, pues mira que los de aquí son buenos. Sí, 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 a ver. En España tenemos muy buenos doblajes, pese a lo que se diga de... Bueno, depende también, porque mira, para el Assassin's Creed, ¿a quién cogieron? De Cleopatra, de Nadio Ganado. Claro, lo hago. Madre mía. ¿Y a quién cogieron de para Napoleón Bonaparte? Ya, bueno. A Christian Galvez. Que, como dice Ibai, en vez de querer matarlo, te dan ganas de abrazarle y todo. Le han puesto cara de osito amoroso. Aquel que honra el corazón de la diosa está en el centro de todo. Como un cisne, bueno, lo de antes, como un cisne, en el punto de Nadal, tranquilo. Hola. Hola, tú. ¿Qué haces, Ibai? Coger algo. Coger. Que no... A ver, cuando te pones delante de algo y te sale el menú, es por algo. Es por qué tienes que usar algo ahí. A ver. Objetos. ¿No has conseguido ningún objeto por ahí? En algún cofre. Frasco, yermo... Avellana... Eh, sí. Esto. Sí, cristal. Recupera todos los PP. Pero ya. No. Espera, espera un segundo. Que te saco de dudas. Va a entrar en las fantasiervas a Amia. A Amia, Faye. Ah, vale. Tienes que usar plegaria. De Amia. Tienes que usarlo en el corazón de la diosa. Pero si plegarías para recuperar vida. Tienes que usarlo en el corazón de la diosa. Ah, vale. Sí, bueno, en las... En los pechotes. El corazón. Super Saiyan. Super Saiyan. Las baldosas. Si entras ahora por la puerta derecha, ¿por cuál puerta te has metido? Una sirena que no tiene cola... No, tiene cola pero... Tiene cola de demonio. Dormir. Vaya, ¿por qué es la que no me extraña? Esta buena cerda. Me hace gracia. Si entras por la puerta derecha podrás saltar sobre una zona de agua y llegar a una pequeña sala con tres cataratas. Entrando por la derecha llegarás a un cofre. Este cofre es un enemigo. Sí. Volve hacia atrás. Me da cuenta. Y qué ostres. Qué tan cojo. Oh vaya, si vas a morir. Ola de calor o volcán. Pues Iván, tú juegas, tú decides. Oh, te pregunto. A ver qué preferías. Anda, mira. Yo creo que prefiero es no gastar pepe. Anda, mira, si va a morir el mímico. Sí. Los cofres estos son jodidos, eh. No te crees tú que se matan de nuevo. Ya, bueno, pues como todos los juegos. Fuego. Toma hielo. Esos tenemos, eh, cerda. Me estás nombrando virreina. Ahora me va a dar con eso. ¿En qué juego es ese? No sé, uno de piratas. Nada. Hoy me he pesado donde mi abuela adivina. 52. 53. ¿Menos todavía? Voy a desaparecer. He perdido dos kilos en dos meses. Madre mía. Bueno, a ver. De por sí, para poner en situación a la peña, perdí en tres meses cinco. No, cinco no. Seis. Seis o siete. En tres meses. Y ahora he vuelto a perder dos. Madre mía. Me estoy muriendo. Con la esquelética. Oye, desaparece. Iván, dame unos pocos, anda. Sí, porque a mí me sobra. Give me to me. Ah, me ahogo. No. Oh, yeah, yeah. Me hace de puta gracia porque me paso el día aquí en plan, madre mía, la vida, qué asco. Y por la noche me activo. Como yo, entonces. Estoy aquí en plan, yeah, yeah. Sí. Así me pasa, que luego tengo insomnio y por la mañana me levanto en plan, que me mate. Vaga, perezosa. Acredite desesperante en las pantallas del Golden Sun. No sé si desesperante es la palabra. Es la palabra. Mira cómo me es ahogado aquí. Que se ahoga. Pues hacia abajo. Ah, hostia, vale. Sí, calla, que para qué puedo... Vale, sí. Madre mía, Iván. La no perspectiva. Cállate, que me he pasado el Monument Valley. Si no, tío, que no. Soy mucho más gamer. No, mierda. Bueno, bueno. No puedo dar saltos en diagonales. Estoy medio vestiriendo. Qué hostia, tío. ¿Cómo se avanza más aquí? A ver, ¿te ayudo? Hans es un inútil. No lo sabes a saltar en diagonal. Pero eso es para confirmar. No, por ahí no puedo ir a ningún sitio más. Pues sí, por favor, please. Ayudame. Que ha sido inútil. Dice, sube una pantalla hacia el camino que hay saltando por las plataformas del lado derecho. Hacia la derecha del todo, hacia arriba del todo y hacia la izquierda del todo. Vale, igual por aquí. Vale, vale, vale. Ya estamos con sus Jum Jum que te juzgan. Es broma eso. Que te atacan. Madre mía. Mira como se ve ahí puesto que me ha gustado. Me ha vuelto a poner al checo. Si es que... Ya lo está sobrevalorando. Ya está sobrevalorando al niño. Me está pidiendo un bucle. Ya está sobrevalorando al niño. Si es que no se puede así. Vea. Vamos a invocar que hace mucho que no invocamos. Pues eso estoy muy frustrada con mis invocaciones del Golden Sun 2. No me extraña. Lo que te conté. Es que eso de tener los 78 de Jin es como... Vete a tomar por culo. Y de ahí ha surgido lo de que... Hostia voy a buscar una solución. Si para transferir los datos. Ja. Pero lo malo es que yo no puedo ya. Porque lo jugué con 10... Con 16 años. No con menos que esto. Lo jugué con 13 o 14. ¿Con tan pocos? Si. Estaba en... Estaba en segundo de la ESO o algo así. Niña. Si si pero ella era friki. Hombre yo friki se da mi puta vida. O sea también te lo llevo. Ya bueno pero yo cuando empecé más con esto de manga y el anime fue eso. De 10 a 11 paridas. Si yo más o menos también. Bueno no. Yo más incluso. O sea menos incluso. A ver yo había visto muchísimos animes y eso pero... Lo que es de ponerme a dibujar y todo eso fue a partir de ahí. Mira 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 como se pierde la cerda. Mira mira mira. No. No. Perderme no. Que ya lo se. Es pa picarte. Estando viendo el de... El que ha subido antes. El de... Cuando lo hiciste satélite. Hmm. Tonto el bullying que te hago ahí. Mira madre mía. Y ahora me desesperas. Tu bullying. Nooo. Nooo. Debes estar mintiendo cariño. ¿Sabes qué pasa? Que como ves el juego. Cuando veo que algo se hace mal. Me estoy desespero muchísimo. ¿Ves? A esto me refería. Hmmmm. Tididi. Jajajaja. 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 Bueno para eso no me hace falta mucha ayuda. Y a la vía real tampoco. Madre mía. Menudo salvador tengo. Con este hombre. Hombre. Yo me ahogo y me dice. Venga. Nos vemos en otra vida maja. Hombre no. Intentaría buscar ayuda. ¿Sabes? Pero... Me tendría que venir a salvavidas cachas a salvarme. Que vergüenza. ¿De qué? En salvavidas cachas tendría que ir a por mí a salvarme. ¿Cuáles? Esos que se besan los pectorales. Si. Los que están más preocupados por sus pectorales que por salvar vidas. Bueno. No generalices tampoco. Estoy tirando el Topicazos cariño. Topicazos. Parece mentira que no me conozcas. Bueno. No llevamos tanto tiempo en ello. No llevamos tanto tiempo en ello. Mira ahí, mira ahí. Mira ahí Super Mario con las tuberías. Por favor. Si se quiere. Vale. Ahora tienes que mover la que has movido para allá a la otra. Supongo. No, no. Esa no. La que has movido antes. Esa dejaba donde estaba. Ah, ya. Joder. Aquí. Esa. ¿Y algo que tengo que hacer es...? Sí, 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 sí. No, 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 no. Que sí. A ver. Sorpréndeme. No, Iván. Primero teníamos que echar el chorro de la que está arriba de la estatua para echarla para abajo. Y luego el otro. Para que se caiga en el hueco. Vuelve a poner la tubería como estaba, la de antes. La otra. Vale. Ya sé lo que quieres decir. Madre mía. Así y luego para el otro lado. Qué mentes pensantes. Ya creía que se lo iba a decir la suya. Bueno, eh. Que no tengo tanto ego, eh. Bueno, según uno que yo me sé, sí. Pues sí, vamos. El ego es... El ego es... El ego es... ¡Uy! Entra una estatua. Patrimonio. Cacho cabrón. Bueno, vamos a empujarlo en modo cámara rápida porque... En modo cámara rápida. Cervas, quitá. Cervas. Y esa tiene que tener algo. Si está solitaria. Si está solitaria. Madre mía. Cómo me tienen que comer el pene hoy. Sí. Pero que importa ahora seré la otra. No, Iván. Primero coge el cofre. ¿No ves que en esa sala no hay nada más que un cofre? Cógelo. ¿Qué haces? Claro. A coger el cofre. No veo que se hacías con la otra puta mierda. Sí, hombre. Y con el pene también, ¿no? No. Mira que me he quedado atrapado. No. Mira. Cuando te lo tomas no había gra. No sé, claro. Hombre, claro. Gracias. Flopo, flopo. Qué bebé. La verdad es que ahí se fliparon un poco. Es en plan, pues me quito un muro ahí porque... Si es que no puedo... Está poniendo... No puedo con mi pene. Está poniendo unas ganas de soy el amor. Qué bueno soy, madre mía. A ver, que miro la gaya. Madre cacha. Bueno, los buffos los saltamos a toda hostia porque me parece que no nos interesa mucho. Ramsés. Libera a mi pueblo. Me encanta la gaya. Allí verás a un enemigo al que debes vencer. Me dice Robert al comentario de la foto. Tú dale. A lo de Pokémon. Tú dale. Dale, Karen. Eh... 14 personas le han dado me gusta. ¿Que seguirá? Bueno, no lo sé. No sé. No sé. Toma puñetazo en toda la boca, cerda. Ja, 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 ja. ¿Cómo que huye? Ya me dijiste que huía, pero... Sí. Cerda, ven aquí. Hay algunos que sí que huyen. Pero los que suelen estar al aire libre, no los que están en salas cerradas. Madre mía, acaba... Acabe... Es que... Dios. Qué bueno soy, madre mía. Comedme todos el pene. Nooo. Mira, eso se llama lluvia dorada. El DJ Nieve se odia mía. Qué rojo más raro, qué es eso. No sé a lo que es la lluvia dorada. Sí, lo sé, pero es que te ha salido ahí un ruido prosmeante. No sé. Iván, ¿qué has hecho ya? ¿Por qué te vas a afuera? Porque me acabo de acordarte una cosa. Ay, Dios mío, este hombre acaba conmigo. Y con mi juventud. Ah, pobre que te queda. Por algo lo he dicho. Ya, pero bueno. Yo tengo que repartir... ¿Qué coño vas, muchacho? Al principio. Tengo que repartir algún hachazo de vez en cuando, ¿no? ¿Cómo que al principio? Trasme caso. Joder, ¿y estas cerdas? Verás, verás. Verás. O sea, el faro de mercurio es... Al lado de los ochos es lo más brutamente corto. De la historia. Hombre, también es el primero. Sí, sí, pero igualmente, hostia. Vamos a ver. Porque hay una cosa que no he comprobado. Estos. Vale, no había nada, eh. Igual, please. Te lo hubiese dicho. Igual no, igual no te acuerdas. Te lo hubiese dicho, hombre. Porque, además que no te deje... No sé. En la que ya te vendría. Babusa parecida. Bueno, yo creo que en este vídeo nos hará tiempo a cabalizar. Sí. Creo. Bueno, depende de lo que llevemos. No sé cuánto llevaremos. ¿Media hora? ¿40 minutos? Puede ser. Vale, ¿cómo se ha saltado hasta ahí? Vale, ya sé cómo. O sea, voy a dejar hacer esto, Iván. Si es que es para matarte. Shhh. 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 Calla, Rusia. Tú solo gózalo. Gózalo. Gózalo, cerda. Peleas, peleas, peleas... Hasta mi abuela de 83 años tiene mejores bíceps que tú. No sé qué lo decía. Es Gabriel Stripbull. El del Monkey Island que no has jugado, maldito. No, no lo has jugado. Es la pelea de insultos. Nereida. Tienes que jugar a la pelea de insultos. Nereida, Nereida, dale ahí. Sí, a ver si no los mato. Antes. Es que esas otras. Mira, mira esa invocación bonita. A ver, ¿quién es más waifu? ¿La de viento o Nereida? ¡Madre mía, va encima una Loli! Madre mía, a Silver ya se le está haciendo reducción de pene. Bueno, no, reducción no, todo lo contrario. Ensanchamiento de pene. Una Loli, dice. Sí, encima una tortuga. Eso me recuerda a God of War. Aunque hay mucha Loli, eh. Hostia, pues hay una en el 2, que ese sí que es Loli. Que de hecho la conseguí ayer. Madre mía, me da que alguien se va a viciar a los Golden Sun, eh. ¿Cómo se llamaba? Le voy a decir a Silver luego por, bueno estará durmiendo pero que lo vea mañana. Mírate el capítulo, este que sería el 6, ¿no? Mírate el capítulo. No me acuerdo. ¿Cuál he subido hoy? Hoy el 5 o el 6, de hecho ya no me acuerdo. Bueno, me da igual. Me voy a decir, tú mírate este capítulo. Por el minuto tal. No, por el minuto tal no, que se lo vea entero el cabrón. No te jode. No sabía que iba a decir. No, no, no. Voy a tragártelo entero. Mira cómo has muerto, Cerda. ¿Cuál te gusta más, Nereida o Atlanta? Nereida. ¿Por? O sea, Nereida no cae a Atlanta, la de viento. ¿Por? Porque es más madura. Es más madura. Nereida es en plan... A mí no me atraen las niñas. En plan geisha. Con el abanico ahí. No es niña tampoco. Ya, joder. Tiene aspecto de niña, como tú. Pero tiene su kimono y sus cositas así, japonesitas. Hombre, es que ya si me viene diciendo Ña, Onicha, Ña, Ña, pues la mando a la mierda, ¿sabes? Unicha, Ña, 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 Ña. ¿Qué quieres que te diga? No es lo que me espera de un juego, serio. ¿Qué quieres que te diga? O sea... Mira, 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 si van ya ahí... pasándose el faro. No está muy lejos para bajar. Pero es que no. Ya, ya, joder. Vale, ¿por aquí es por donde el jefe? No lo sé. No te decís que te gusta explorar, pues no. Ya, pero es que lo quiero saber para explorar las otras zonas. Pues explorar. A ver, Iván. Ay, de verdad. Qué estrés. No, no, da igual, da igual, vaya. No, espera. Vale, sí, el camino ese es para llegar al final. Mira las tardas como pierden vida. Madre mía. Madre mía. De hecho creo que en las demás no hay puerta ni nada, pero no sé. De hecho va. Como resisten las torres de las sirenas, ¿no? Sí. Te iba a decir, ¿de quién te falta un segundo Dijin? De nadie. Tengo todos con los dos Dijines. Ah, es verdad. Vale, entonces ya tienes que ir a por el tercero. ¿Puedes hacer invocación de esta de cuatro? Sí, 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 lo sé. Ya está de cuatro, pero si son siete, ¿no? Ah, uno, claro. Sí, pero da igual, da igual los que tengas preparados. Solo puedes hacer de cuatro. Vale. Vale, estaba comprobando a ver si detrás de las cascadas había algo más, pero... No, es solo eso. Bueno, como no sepa lo de las cascadas y ya es aquí, es como... ¿Qué hostias hago? Están mirando por un lado con cara de meme los calamares. Pues sí, la verdad. ¡Supercura! Sí, sí, tú gasta, tú gasta. Que verás tú. El veneno afecta a Hans. Mira, ¿por qué no te vas un poquito, un poquito, eh? A la mierda. A la mierda. Antídoto. ¡Ya no! ¡Oh, Dios! ¡Joder, mi hermana mandándome ahora lo del melocotonero! Por Facebook. Va con un delay esta mujer como no tiene Twitter. ¡Joder, lo del melocotonero! Es que es genial. ¿Cómo era la canción esa? Juego con mi melocotanero. Sí, sí, pero la canción original, la de Eurovision. Joder, pues sí que no sé qué decía el niñato este. Ya no puedo, no sé qué, no sé cuánto. O sea, la canción de ayer, la de Eurovision. No me sé la letra y quieres que te diga, tampoco me interesa. ¿Los de España eran? Sí, claro. No acuerdo. No, es que los de España no los vi. Pero si lo viste conmigo ya, pues fíjate lo mala que es la canción. O sea, la canción, lo que es la letra y tal, no es mala. Lo que pasa es que es lenta de cojones, y es lo que tú decías. Para llevarla a Eurovision, pues... Por eso. Aquel que amplia la diosa de los arcoiris será guiado. A los cielos por las alas de su gracia eterna. Ja, 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 ja. Mira, la bandera al... Geyer. Tienes que usar... Algo. No, Iván. Piensa en lo que has tenido que usar antes, hijo mío. No, Iván. No, Iván. Te remoto en Yamamoto. Te remoto. Y llevamos 41 minutos, por cierto. Si, si, da tiempo, da tiempo. Gracias. Arigatou gozaimasu. Arigatou. Hala, hasta la logo mía. Encima que le conseguimos un Dijin, cerda, pues vamos a perseguirla, eh, party far. El Han se dice, venga, total, y está aquí a los Super Saiyan, ya lo voy a morir. No puedo morir, soy el prota. ¡Oh, Dios mío, el faro de Mercurio! Mejor guardo, ¿no? Hombre, sí, te lo recomendaría un poco. Guarda, me partiera. ¡Oh, Dios mío, el faro se ha encendido! ¡Eh, tiene que haber curado! Pero, como soy inteligente... Como que tienes que haber curado, no te entiendo. Coño, mira las vidas. Bueno, a mí, a suelo. Bueno, y siete puntos de vida, vale, pero... ¡Yeeh! 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 ¡Heda! Ya se vuelve. ¡Es demasiado tarde! ¡Han encendido el faro! No, no puede ser. Voy a hablar yo. No se puede encender el faro sin la estrella Mercurio. Efectivamente. No se puede. Robaron las estrellas elementales del Templo Son en el Monte Aleph. ¿Monte Aleph? ¿Templo Son? ¿Sois curanderos del Templo Son? No, curanderos. Venimos de una aldea llamada Tail para recuperar las tres estrellas elementales. Pero, a diferencia de ti, no somos curanderos. ¿Habéis dicho Tail? Oye, sí. Nuestra aldea debía proteger el Templo Son, pero las fuerzas... O sea, las fuerzas. Las estrellas fueron robadas. Se parecen muchísimo a mi clan. He fallado en la única tarea que me encomendaron. Sí. Es terrible, me voy a suicidar en el metro. ¡Hans, Gareth! Y volvió la pelirroja. Así que eres tú, Hans. ¿Siguen vivos? ¿Habéis hecho todo este camino para salvar a Nadia y a Craden? No, lo hemos hecho por gusto. Eso no es todo. ¡También venimos a por las estrellas elementales! En otras palabras, vienen a detenernos. Entonces, solo nos queda elección. Ocupémonos de ellos antes de que puedan hacer algo. ¡No! ¡Majajaja! ¡Menardi! ¡Espera! ¡Qué bueno estoy! Vamos, Aturus. Vamos, Aturus. ¿Quieren? Lo he oído todo. ¡Ah! Tuvieron suerte al sobrevivir a la erupción del monte Aleph ¿Habéis padecido tanto y ahora echáis vuestras miserables vidas por la borda? Bien, si es eso lo que queréis, entonces seréis complacidos Saturus, ¿vas a enfrentarte a ellos tú solo? Menardi, no puedo permitir que dejes a nuestros rehenes solo para ayudarme, ¿no crees? Cierto Además, quiero ver cuánto han mejorado sus poderes ¿Estás seguro, Saturus? Déjamelos a mí, ir hacia el próximo faro ¡Ahora! Ven aquí, niña ¿Me estás desafiando? ¡Me estás nombrando mi reina! Debería darte una lección, niña, pero... Félix, si yo fuera tú, haría que tu hermana me obedeciera Me obedeciera A no ser que quieras que le pase algo Voy jugando sucio Nadia, por favor, haz todo lo que te pida Félix Está bien, Nadia Ay, ay Ay, 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 ay Cuánto dolor Hans y Gareth no deberían seguirnos No debieron seguirnos Lo siento, Hans, Gareth Cuento con vosotros ¿Vosotros? Hans, Gareth ¡Tened cuidado! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Nadia, Kraven Si queréis salvarles, tendréis que luchar primero contra mí No, aléjate Ey, van a estar todo callado ¿Qué os pasa? No, espera ¿Qué os pasa? No, espera que me metan el papel Saturus es extremadamente poderoso Lo noto es solo con mirarlo Hay que tener cuidado en luchar contra él Tenemos que igualar su fuerza ¿Igualarme? ¡Ja! ¿Creéis que podéis igualar el gran Saturus? Sí Qué queridos lo tiene, ¿no? No os sobreestiméis Pues bien, os voy a dar una lección a todos Se viene, se viene ¿Qué ha pasado? Saturus se mueve de forma extraña ¿Qué es eso? ¿La luz de Mercurio? ¡Está debilitando mi sinergia! Tengo que acabar pronto con todo esto ¡Venga, estúpidos! Vale, eso lo dice porque él es un adicto del clan de Marte Entonces Mercurio, pues eso Sí, me lo puedo imaginar Bueno, pues Pues nada, vamos a... No, a Atlanta Vamos a darle el gusto de que meriende polla No te viene aquí consejos ni nada En esta línea de mierda En la guía del 2 te vienen más cosas Vaya, si has perdido el 119 Bueno, a ver si me interpuestamos Toma Toma Vaya, perdiste 135 Erupción Esas tenemos, ¿eh? Venga, va Esas tenemos, ¿eh? Me has dejado ya muerto, ¿eh? Toma Nereida Uff, ¿cómo escuece, eh? Cerda Es que Iván es un debilucho de mierda Yo pondría a Iván a curar el primero Porque es el que primero... Sí, 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 lo sé Este lo voy a hierbajans Porque es más importante, básicamente Dormir, dudo que le sirva de mucho Así que es fogonazo Y... Congelación, tundra o hielo Hielo, igual ¿Se llegó la vida que tiene o me lo he caído? No, 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 tranquila Me lo he caído, el secreto Casad el secreto profesional Digín Silex Fiebre Ráfaga Burbuja Luz calorífica en Gareth Luz calorífica Eso Luz calorífica en el que eres de fuego En el que eres de fuego Mira, 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 mira la burbuja, ¿eh? Mira, mira, mira Ole En tu puta boca Cerda Como soy poema ¿Has visto esos fondos ahí todos currados? ¿Para ser de que voy a advance? Sí Que sí, que sí Si lo digo por eso Mira, 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 mira como sube nuestra defensa Mira, papu, mira Eh, pero que eso no es todo Mira, 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 más defensa Hasta aquí he saltado, oye El mosquedame El mosquedame El moquedame Bueno Como decía un gilipollas Dice gilipollas con la G bien resaltada Y la S ¿Cómo, cómo? Repítelo Gilipollas A las cosas se las nombra por su nombre Se les dice por su nombre Cariño mía Cariño mía, de los santos La verdad es que Atlante es bonita ¿A qué? Que la verdad es que Atlante es bonita La invocación Hombre, a mí me... Uy, me salta Ramses Bueno ¡Oh! Cagado en el pecho Aquí En el pechito Te ha cagado la curandera Te ha cagado en el cadáver ¡Oh, vaya! ¿Qué ha pasado, Sáturos? Has comido una pedazo de polla, ¿verdad? Pues sobre las vinegras con Sáturos Hans, ya es nuestro ¿Quién habría pensado Que el faro de Mercurio A ver, daría semejante poder? Es que le estoy dando énfasis a que... Me meto en el papel A que está en la puta mierda, básicamente Ojo, na, mi sinergia hubiera estado al máximo Sí, pero estás muerto Igual que mi ego Sáturos, dijiste que te debilitaste ¿Qué querías decir? Esto... Nada Bueno, ya te lo he dicho yo, eres pollo Te diré lo que quiso decir Bueno, mira el amigo Esa voz Esa voz No es Alex Ha hecho como sucia escoria Ha pasado mucho tiempo, mira Alex, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Alex, hijo de puta Ha, por supuesto Libre un gran poder que había permanecido sellado por mucho tiempo Mercurio, el faro del agua Qué fuerza tan poderosa Alex, ¿estás loco? Sí, como todos los Alex No, mía ¿No lo comprendes? ¿Has visto mi WTF? Sí, sí, le estás poniendo voz de... De nada El faro te dio grandiosos poderes mientras luchabas contra Sáturos Es cierto Pude usar mi poder sin llegar a agotarlo ¿Lo ves? El faro de Mercurio te ha dotado de sinergia ilimitada Pues eso no lo hemos comprobado ¿Sinergia? ¿Quieres decir que mis poderes provienen de la sinergia? Tú y yo somos miembros del clan Mercurio Los maestros de la sinergia del agua Mía es también una adepta, ¿no? Vaya, Hans ¿Lo supiste todo este tiempo y no nos lo contaste? Hombre, que tenga dos de Guinness, pues no sé Dime, Alex ¿Por qué Sáturos no pudo utilizar todo su poder? Ah, sí Os lo explicaré todo ¿Sáturos? ¿Eh? Más de gracia que es Sáturos ahí, está como un muñeco con un huevo que arriba Sáturos es un aliado de Marte, el clan del fuego Esto me recuerda a lo de Avatar La leyenda de Ángel y la leyenda de Korraken, por cierto me encanta Bueno, 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 pocajontas Fuego y agua son elementos opuestos La sinergia de agua del faro limitó su poder ¿No lo sabía, Sáturos? Pues claro que lo sabía Sin embargo, no supo apreciar el poder de este faro Como yo ¿Por eso pudimos derrotar a Sáturos? No Hay más Estuve viendo el combate desde lejos ¿Nos observabas? ¿Está en el qué? Sí No ayudé a Sáturos porque estaba seguro de que ganaría Pero estaba equivocada Os habéis convertido en unos luchadores geniales en muy poco tiempo Sáturos está en pie Pero si le hemos vencido ¿Y yo? ¿Vencido? Nunca Perdí contra el faro, no contra vosotros Solo se estaba entreteniendo hasta que Sáturos recobrara las fuerzas Puto Alex Solo estabas ganando tiempo, no es justo Alex No dejaré que Sáturos escape ¿Y qué vas a hacer? Para evitarlo ¿Acaso vas a acabar con él? Sí En ese caso también tendréis que luchar contra mí Ya he estudiado vuestra táctica No esperéis ganarme Y no creo que seas de los que acaban con nadie Por supuesto Puedes pensar lo que quieras Se ha vuelto a teletransportar ¿Otra vez? ¿Lo había hecho antes? Sí En el templo son Esa sinergia El teletransporte ¿Significa eso que Nia puede usarla? No, es imposible Ni siquiera Alex tenía ese poder antes Bueno, bueno No puedo seguir siendo para siempre El Alex Conociste ¿A qué me recuerda? Sí Bueno Parece que mi transporte ha regresado mientras hablábamos Pues nada Adeu 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 Bueno Que mejor adeu Sí, sí Hans Sáturos Tiene todavía las estrellas Hans Sáturos tiene todavía las estrellas elementales Cierto No podemos dejarles marchar ¿Cómo? ¿Queréis quitarle las estrellas elementales a Sáturos? Ja Qué pena Las tiene Menardi Tendrás que preguntarle a ella Lo que me recuerda ¿Tienes todavía la estrella Marte? No ¿Me estás contando la verdad? Bueno Te creeré por ahora No Me imagino que nos seguirás para conseguir las estrellas elementales Te estaré esperando Nos vemos pronto Adiós Estaré esperando nuestro próximo encuentro Entonces por esa regla de tres Gareth también es más débil en este templo ¿No? Mhm Se han ido Maldición Ni siquiera pudimos volver O salvar a nadie De volverme era en ventaja Volver No merezco ser una curandera No pudimos evitar que encendieran el faro Y por qué no los destruís Le he fallado a mi clan He fallado en mi tarea Eso no es cierto Todavía podemos vencerles, ¿no, Hans? Muy bien, Hans Lo único que tenemos que hacer es evitar que enciendan todos los faros Mira, casi nada El faro de Mercurio ha sido encendido Pero las detendremos la próxima vez Imagino que el de fuego será el último Claro Podemos salvar a nadie en el próximo faro No te voy a spoilear Sí, no dejaremos que Alex escape de esta manera Pues entonces a por ellos ¿Qué ocurre? Temo una esprisa ¿De monos? Mia, ¿vienes con nosotros? Pero la gente de Emil te necesita, Mia No importa Que les den a esos viejos Que se mueran El agua llenará la fuente mientras el faro nos llene de luz Es un antiguo dicho De la fuente emanará ahora agua curativa Joder, yo quiero No estaba segura cerca de Irme Pero Emil estará bien mientras el agua milagrosa emane De la fuente Debemos apresurarnos si queremos seguirles Hola, un orbe Hola No sé que hay embobado ahí Vale, ahora abajo tienes que hacer una cosa A ver si sale Aparte de rellenar la botella El frasquito con la botella de agua Mira la grosa Con la botella de agua Mira la grosa Bien Vale, no Era eso, sí Qué bueno, sí Madre mía Me he usado al pene ahora mismo Me he usado al pene Hola señora ¿Qué? Volvemos a tener agua Se dice que puede curar a todo ser vivo Hola, pelo lechuga Las leyendas decían que si se encendía el faro La fuente se llenaría de nuevo Parece que eran ciertas Me vendí el agua curativa Y me siento de maravilla Tengo que conseguir un bote Para llevarme un poco de agua Ya no debemos temer a una epidemia Ahora que tenemos la fuente Madre mía, que dependiente, ¿no? Aquí tiene el frasco Hala, tienes agua milagrosa ahí, gratis ¿Cuánto llevamos? No sé Una hora y tres minutos ¿Lo dejamos aquí o...? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sé mirar a ver que... Mirad, está otra vez follándose el aire El aire ¿Qué hago? Pues parece ser calmonguer Aquí no había ningún sitio para curarte Sí, ahí Vale Vale, eh... Aquí Espada ancha Y abajo en espada larga Toma ya Aquí pone que vuelvas a hablar con la chica que había en el santuario ¿Qué chica que había en el santuario? En el santuario donde hacen de resucitar y exorci... 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 Exorciar... Es que no me sabe la palabra Exorcismo ¿No te acuerdas que había una niña? Ah, vale Pasando la espada larga... Pasando la espada larga... ¿Cómo se dice? Exor... Exorcizar Exorcizar... 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 Me suena fatal... Me suena fatal... A ver mi agua milagrosa... Exorcizar... Ahora me veis en la cama por la mecha con los ojos de huevo... Exorcizar... 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 No... ¡Aaah! ¿Qué has hecho? Eso por ir tan rápido... ¡Dale una masa a Iván! Un día, un día vas a vender algo... Que no tienes que vender y te vas a cagar en todo... ¡Aaah! ¡Wow! ¡Uuuh! Uy... ¡Uy! ¡Vender el hacha! Vale, más que nada me interesa Compartir Comprar armaduras Ropas de adepto Voy a comprarle una a Mia Que blanquita es mía Esa voy a la playa y se pone a roja como yo O como yo Y otra Iván Que no tenían protección hasta ahora los pobres Porque siempre los personajes fortachones Así pues como Gareth y estos Son los más oscuros de piel De puta siempre es blanquito Y las chicas vamos, las chicas ya son transparentes Exactamente Hombre, a ver Tiara Tiara y el sapo No, es racismo no, pero no sé A ver, hay tíos robustos que son súper blancos de piel No tienen por qué ser aquí súper morenos Ya, ya, ya Bienvenido a Cuscotopía A Hans no lo voy a dar porque al fin y al cabo solo le sube dos puntos de defensa No me hace la pena A este sí porque le sube siete A este sí porque le sube siete Es que Hans está muy cheto ya Artefactos Además, ¿sigues ahí? Sí Ah no, como no, o sea, yo La puerta No, no es la puerta Es que da un golpe aquí el escritorio Esto Esto, la de resucitar Se lo voy a dejar a Hans Vale, las medallas suerte O sea, voy a dar a Gareth que ya tiene A Saballanas Todas para ti Este es el, Gareth va a ser el típico personaje al que le das todo Ah, pues yo, ese era Iván Cuando jugué yo, vaya Pues ahora va a ser mía ¿Y por qué? ¿Por qué es mujer? No Básicamente porque es la última del grupo En el 2 Tengo a los cuatro protas Super chetadísimos del inventario O sea, no les cabe un alfiler Y todo lo que estoy consiguiendo ahora Se lo están tragando los del 1 Es en plan Todo para vosotros Porque los míos no pueden llevar más Es que no puede ir Van a tope de Paua Bueno, lo vamos a dejar por aquí Así que está Un segundo No has ido a la curandera que te he dicho Oh Oh ¿Ande vas? ¿Ande vas? Sí, sí, sí Calla En el pueblo Que te he visto lanzado Por ahí, sí Mira Soy yo que soy una niña Estábamos preocupados porque no fuerais a volver Lo siento Lo siento vosotras dos Mía, tenemos un problema El faro de Mercurio ha sido encendido Personaje genérico De lo sabías, Mía ¿Qué te ocurre? Pareces un poco rara hoy, Mía Un puto Alex que me da por culo Yo, ¿cómo te lo puedo decir? Tienes que decirme algo ¿Y qué es? Es que yo Pues que me voy a unir a Hans en su misión Es muy duro para mí tener que dejarte Pero es por el faro Dijiste que el mundo estaría en peligro Si el faro fuera encendido, ¿verdad? ¿Es por eso por lo que no te marchas? ¿Para proteger el mundo? Sí, así es Entonces no podemos hacer nada No vamos a detenerte En la vida real estos dos niños estarían llorando Con un berrinche Después de todo estás intentando proteger el clan Mercurio Sí, es cierto Como miembros del clan Mercurio Protegeremos a Emil nosotros mismos Así que... Claro Así que vete tranquila, ¿vale? Voy a esforzarme y aprenderé a curar como tú, Mía Vale, dejaré la idea en vuestras manos Megan, Justin Megan, Fox y Justin Bieber Podemos irnos sin preocuparnos Dejo a niños de 5 años cuidando del pueblo Hombre, por supuesto Son hombres como Masaru Masaru se encargará de todo Que viene alguien puñetazo en las costillas Ya está, porque es un hombre Deja de follarte al aire, hombre feo Ahora sí Ahora sí Así que espero que os haya gustado Muchas gracias por todo Denle a like Madre mía, qué gusto esto de guardar Dadle a like, favoritos Suscribiros Comentad lo que queráis Compartid nuestro vídeo Y nuestro canal Con vuestros amigos y familiares Seguidnos en todas las redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra Se felices Bye, bye Hello darkness my old friend And... And...